La relación con Marta siempre hubo momentos buenos, momentos malos. La relación se acabó, pero... Hola, ¿qué tal, mis queridos suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Suceso Famoso. Hoy tenemos una noticia impactante desde la Casa de los Famosos. Pantera se quiebra. Suplica perdón a Marta Isabel Bolaños en un giro que nadie esperaba. ¿Qué llevó a Pantera a este punto en la Casa de los Famosos? Manténganse con nosotros para revelar todos los detalles. La primera temporada de la Casa de los Famosos Colombia. Se acerca su clímax con la gala final el lunes 17 de junio de 2024, donde se conocerá al ganador del programa transmitido por Canal RCN y la plataforma de streaming VIX con un premio de 400 millones de pesos colombianos. Entre los 22 famosos que ingresaron el 11 de febrero, Kevin Fuentes, conocido como Pantera, alcanzó la sexta posición antes de su reciente eliminación. Las votaciones semanales del público determinaron la salida de un participante cada domingo. Recientemente, Pantera ha compartido su experiencia en varios medios, reflexionando sobre su participación en el programa, los desafíos enfrentados y sus proyectos futuros. Durante una entrevista con la mega Colombia, Pantera abordó un momento polémico, una acusación de maltrato por parte de Marta Isabel Bolaños, desencadenando una intensa discusión entre los equipos galácticos y papillentes. Pantera expresó su dolor por estas acusaciones, enfatizando que afectaron profundamente su imagen pública y personal. Insistió en que su relación con Bolaños había sido de respeto y amistad, lamentando las consecuencias de esta acusación. ¿Cómo crees que esta controversia impactará la percepción pública de Pantera? Comparte tu opinión con nosotros.